Aguilas floradas, que han sido espadares y los jolibris Ya vienen llegando, traen medicinas, ya están aquí Aguilas floradas, que han sido espadares y los jolibris Ya vienen llegando, traen medicinas, ya están aquí Mira esta mamá, la gran serpiente, ya están aquí Vienen iluminando, traen medicinas, ya están aquí Vienen enseñando a soltar las viejas pieles Vienen las diferentes Vienen enseñando a soltar las viejas pieles Yo las dejo aquí Llega los torontos, el gran jaguar Ya está aquí Ya está aquí Vienen devorando toda enfermedad Ya está aquí Vienen enseñando, traen medicinas El gran jaguar El gran jaguar Vienen enseñando, enseñando su poder El gran jaguar 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 Llega, llega el entendimiento Búscalo en el corazón Llega, llega el entendimiento Búscalo en el corazón Llega, llega el entendimiento Búscalo en el corazón Ya vienen llegando los colibrí Ya están aquí Vienen enseñando otra y medicina Los colibrí Vienen derramando el néctar de la vida Los colibrí Vienen enseñando el gozo de vivir Los colibrí Llegan, llegan la vida Llegan, llegan la vida Llegan, llegan la vida Llegan, llegan entendimiento Búscalo en el corazón Canta, canta el polibrí Abre, abre la garganta Canta, canta el polibrí